1R Lines Arena Vale, perfecto Pues sin ir más lejos Habíamos visto que estaba En Miami George Hill, ¿no? Pues vamos a... Un momento, voy a quitaros esta cámara Voy a poneros esta Es que George Hill no tiene minutos Es que es una movida Bueno, le voy a poner en reserva O sea, ni siquiera que esté en el banquillo O sea, no estará convocado, no puede ir ¿Eh? George Vale, perfecto George Hill, es que es curioso esto, me llama la atención Vale, Miami ya arreglado Vamos a ver ahora Vamos a arreglar Los Spurs de 2014 Que estaba Mottres Harrell Que está en el banquillo Claro, pero es que Willy Ya está Ya estaba Willy fuera Vale Es que tenía dos, Mottres Harrell y Willy Hernán Gómez Los dos que no estaban en San Antonio 2014 Bueno, ya verá A ver cómo solucionó lo de San Antonio 2014 Y vamos ahora también Habíamos visto Aquí, ahora mismo A los Cleveland Cavaliers Madre mía Están todos incandescentes En Miami O sea, en Cleveland Gébonte Green Claro, es que está aquí Gébonte Green Vamos Gébonte Green es A la Pivot Alero Vamos a ver Es que no sé si Richard Jefferson Es el que tiene que entrar ahí A esos minutos Pues es Alero De la de Dova No, de la de Dova no Mott Williams es base De la de Dova es base culta Christian Thompson Pues es Es fray Es fray el que tiene que entrar Vale También está Rudy Pero es Rudy Nada Vale Vamos a ponerlo así Vale Abranéis más minutos Voy a aclarir bien más minutos 40 y 40 Ahí está Kevin Love 35 Vale, perfecto 36 Vale Muy bien Pues dejo esta rotación así No se está viendo Ostras, que susto Vale, perfecto Lo voy a dejar así Vale Dice Songo ¿Qué pasa? Serdos Buenas tardes ¿Cómo ha ido el tema? Muy buena Songo Pues nada Estamos aquí Hemos visto este primer partido Que ha ganado los Cleveland Cavaliers 2016 a Miami 2013 Vamos a simular algo Movidas Y voy a ponerme ahora con Con Dallas Mavericks Que me quiere Quiere hacer un cambio Angelotti Vale Ahí le voy a mandar Esto a Angelotti Vale Ahí estamos Lo voy a avisar Angelotti Ya te lo he mandado Vale, perfecto Pues estamos aquí Con los Dallas Mavericks Y nada Estoy haciendo algunos cambios Ajustes Que quieren hacer Se parte Songo Claro Es que estoy en modo secreto Ahora Ahora estoy en modo secreto Voy a explicar ahora Mientras Angelotti me escribe Voy a Voy a poneros ahí Quizás gritaba Angelotti Claro que le he gritado Porque estaba por ahí Le estaba oyendo a hablar Y dije No está atento No está ahora mismo Viendo Pues nada Mientras tanto Mientras me escribe Le me dice los cambios Que quiere hacer Porque le he mandado La rotación por privado Y nada Estamos aquí Hemos visto Este partido El 8 de marzo Y vamos a ver ahora Hasta el día 13 Vamos a visualizar El segundo partido De hoy Y el tercer partido Es el día 16 A partir del día 16 Al día 31 Simulación total Hasta las 9 de la noche Yo creo que andaremos por ahí Y viviendo la magia De los imposibles Quizás que ahora Más o menos es el mío Pues cálculale Que vamos a empezar Dentro de Nada 15 minutos Estaremos empezando El siguiente partido Súmale hora y pico Una hora y algo Yo creo que Sobre las 7 7 7 y pico Que tengo que hacer Un recadillo Y quiero verlo Nada Tienes por delante Ahora mismo Hora y media Seguro Hasta que empiece Tu partido Eso seguro Hora y media Hora y media 2 Yo te diría A las 7 Yo creo que a las 7 Está empezando Vuestro partido De todas maneras Avisa a Benki Ahora el siguiente partido Que vamos a ver Es el de Tone Por cierto Mándale si quieres Un whatsapp también A Tone A Cabeza Buque Vale Sobrao voy Perfecto Que juega Tone Ahora mismo Contra Zarzi Que salía a las 5 De currar Esperemos que lo pueda ver Les mando el enlace Ahora por privado Para que lo sepan Que va a empezar Y a ver Angelotti Que me dice No me la líes Ahora Angelotti Y como la liemos Aquí puedo estar Bueno Esperemos que no haya Mucho cambio Dice Buque Partidazo Es un partidazo tremendo Lo que vamos a vivir Aquí en este 13 De marzo Ahí está Vista diaria Vamos a ver Aquí está Este Chicago Bulls De 1996 Contra los Minnesota Timberwolves De 2004 Claro Bueno Mientras Angelotti Me lo escribe Voy a Voy a ir al baño Estoy un poco justo Y así ya me preparo Os dejo con este temazo De Ricky Hombre Libre Las puertas De la percepción Y a Dipo Claro Avisa a Tito Avisa a Tito Que hoy hay fiesta Baloncestística Vamos a ver Gracias. Vamos, vamos. Ahí estamos, viviendo la magia. Estamos esperando porque Angelotti nos mande ahí, ¿eh? Las estrategias antes de cambiar, antes de irnos a la cancha. Bueno, vamos a simular hasta el día de hoy. Hay cinco días hasta este momento. Claro, jaja, se pasa. Chat troll, prefiero al cigala. Claro que sí, songi. Vale. Vale, perfecto. Ya tengo cambios. Tío. No es asunto mío. Desafío. Pedrío. De Monsanto y Bayer. Trace destinos. Que el satisfier. Love this game. Insight in the brain. Como el block change. It's amazing. It's fine. Va a ser mainstream. Que me presta. Que me presta. Menos. Menos. Peros. Sin frenos. Menos. Peros. Sin cero. Menos. Sinceros. Peros. Sin cero. Sin cero. Frenos. Vale, ya lo tengo. Voy a mandar la foto de confirmación. Sin cero. Sin peros. Vale, ahí está. Bueno, espera. Voy a hacer la foto bien. Vale, Angelotti. Ahí te lo mando. Para que confirmes que está correcto. Yo lo voy a ir quitando ya. Shota. Vale, perfecto. Pues vamos a simular. Esto estaba terminado. Lo del día 8 de marzo. Era el último partido. Ese que hemos vivido ahora. Este tremendo 113 o 103. Partidazo. Yo creo que grandes equipos. Los que hemos visto hoy. 9 de marzo. Vamos con ello. Perfecto. Vale, está. Angelotti me lo confirma. Vale, perfecto. Vale, vamos a poner la música un poco más suavita. Al gran Shota. Mañana amanece. Gran canción. 9 de marzo. Vamos para allá. Simulamos hasta la fecha. Only. Pues ahí está. Victoria de los Clippers. Tremendo. 103 a 95. Los Ángeles Clippers de Barto. Que están intentando venirse arriba. Y bueno, victoria importante. También victoria de los Golden State Warriors. Victoria de Rupert contra Tone. Previa al partido que vamos a vivir hoy. Vamos a vivir el día 13. Lo habéis visto. El Chicago Bulls del 96. Contra precisamente a los Minnesota Ciembro. Dos equipos que han perdido sus dos partidos en esta fecha. Gana los San Antonio Spurs de 2014 por poco, por 5 puntos. Pero victoria importante para el equipo de Carujo y una victoria que necesitan el equipo de Talos. Que le pregunté a ver si quería hacer cambios y decía que se lo iba a jugar así. Gana mi equipo a Miami. Tremenda victoria de mi equipo de Kevin Durant. Más experimentado contra el joven LeBron de 2013. De hace 10 años. Muy buena victoria. Bien. Me alegro por mi equipo. El equipo de Mr. Pulpo ganando a los Denver Nuggets de Gork. Que vamos a ver cómo llegan al final de la temporada. Porque está difícil. Eso sí, han perdido los Timberwolves. Pero vamos a ver porque no se puede despistar nadie en la conferencia oeste. Pierde el equipo de Benke de una manera catastrófica. 96 a 69. O simetría en el resultado ante los Lakers de 2004. Que están acabando la temporada muy bien. Uno de los equipos, yo creo, más cotizados y mejor valorados por los General Managers. Y que de momento no han jugado de una manera muy vistosa. Pero ahí están con 37 victores, 25 derrotas. Terminamos con esta fecha del día 9. Día de marzo. Que ha habido muchos partidos. Ha tardado en simular. Ahí está. Victoria de los Spurs del 98. Ojo con las victorias de los equipos que teóricamente ya están descartados. Pero pueden influenciar no dejando ganar a los demás. Como esta victoria sobre los Milwaukee Bucks, Street Boys de Berzo. Victoria también de Sonilus contra el equipo de Leo. Que ha hecho cambios. Ha intentado venirse arriba. Pero claro, son equipos también complicados. Todos esos Milwaukee Bucks de Sonilus segundos clasificados del oeste. Victoria por 9 puntos. Y Zangelotti, mírame estadísticas. Victoria de Dallas contra Carujo. Ojo. Partido entre magníficos. Doscientos, doscientos, doscientos seis. Vamos a ver a Angelotti ahí con Butler. Ojo Butler. Y Stojakovic. Dieciocho puntos también. Ocho de diez. Los tiradores haciendo lo suyo. Tremendos. Jason Terry no tuvo un día tan bueno. Pero bueno. Ahí están. Acompañando a Robin Hood. El ejército de Sherwood. Que no pudieron. Pues Kawhi Leonard. Manu Ginóbili. Parker. Duncan. Patty Mills. Patty Mills siempre pidiendo minutos. Tremendo. Me vale, dice Angelotti. O sea, ahí está. Con un 44% en triples. 8-18. Tremenda la victoria de Dallas. Evidentemente, claro. Cuando se gana, vale. Y otra derrota por poquito. Ojo con este partido. Ojo con este partido. Que posiblemente podamos verlo en directo. Si llegan todavía con opciones al final de la temporada. Partido que ya vimos en directo. El talo contra Alex. 85-77. Otra victoria. Que no consiguen los Celtics del 86. Eso sí. Gana el equipo de Guille el Tigre. Otra vez a Tony. Que vuelve a perder de nuevo. Ojo con los Chicago Bulls del 96. Que están perdiendo comba. En la conferencia este. Y por cuatro puntos. Por poquito. Pero victoria también que necesitaban los Toronto Raptors. Que llevan ya seis victorias consecutivas. Dice Mr. Pulpo. Por si ese equipo no tiene. Dice. Pero si ese equipo no tiene tiradores. Yo soy. Ya lo dije la otra vez. Que sí los tiene. Yo soy. Es más. Robin Hood. No veis que es un tirador. Al uso. Por cierto. Antes no te puse Mr. Pulpo. Perdona. No te puse tu victoria. Si no me equivoco. Contra los Nagues. Este 115-80. Vaya tunda. Tremenda. Ni a mal murra. Y un Jokic. 5 de 14. En tiros de campo. Totalmente borrado del mapa. 34-10. Para Porzingis. Que está jugando a nivel Hall of Fame. ¿Eh? Kristap. Ojo. Jalen Brown. 24 puntos. 24-13. Jason Tatum. Y Holiday. Pues haciendo lo suyo. ¿Eh? 2 de 4 en triples. Claro. Ahí está. Y dice. Songo. ¿Dónde estoy? De momento no has jugado. Aunque yo sepa. No has jugado ningún partido. Songo. Veremos a ver. Vamos a seguir para abajo. Vuelve a perder Benki otra vez de manera catastrófica. Fatal. O sea. No le está yendo igual nada bien los cambios que se han implementado. Voy a comprobar. Voy a comprobar que están hechos. Un segundo. Que está hecho como... Porque yo creo que sí que lo dejé hecho. Como me había confirmado él. A ver. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está. Está hecho pero... Pero no... No carbura de momento. Vamos a ver cómo... Cómo evolucionan... Estos Chicago Bulls del 96. Pero de momento... Lo están pasando... Lo están pasando mal, ¿eh? ¿Ya están de vacaciones o qué? No, los tuyos están. Están. No está nada hecho, diría yo. Dicen el Olimpo de los Dioses. Dice Angelotti. Vale. Estamos en el día 10. Vista diaria. Estamos aquí en esta victoria catastrófica. De los Boston de... De The Globe. Volviendo a la senda de la victoria. 190-76. Tremenda. Se le está yendo, ¿eh? Bueno. Derrota de Mr. Pulpo. Ojo. Contra los Cleveland Cavaliers de Lebron. Se venga Lebron por todas las malas palabras que ha recibido por parte de Mr. Pulpo. ¿Eh? Vamos a ponerle los números a Benki para que lo vea. También. También a The Globe que le gusta ver las estadísticas. 29 puntos de Michael Jordan. Pero 10 de 21 en tiros de campo. No son suficientes. Scottie. Ahí está. Pues no son... No son los mejores... Los mejores números. Ahí está Mr. Pulpo. Contra... Que no ha podido. Contra el tío Drew. 33 puntos. Kevin Love 27-14. Lebron 10-2 también. Fantástico estos Cleveland Cavaliers. Que por un punto se llevan la victoria en casa. Contra el equipo tremendo de Mr. Pulpo. Que ya vemos la manera que tiene de enchufar. Dice Mr. Pulpo. No voy a ganar todos. Ahí está. Más un rival que yo lo... Me parece un rival serio los Cavaliers, ¿eh? Derrota del equipo del pueblo de los Lakers del 71 de Tonkinito. Contra los Phoenix Sun de Xavi. Además victoria contundente. De un equipo que no se quiere rendir tampoco. Aunque lo tiene muy difícil Xavi. Con sus Phoenix Sun de 2005. Y ahí está Songo palmando, ¿eh? Contra los Lakers de 2004. Ahí vemos a Magic Johnson liderando a un equipo con Karina Abdul-Jabbar. Que es mermado. 5-15. Songo dice... Aún me va sobrao. Ahí está. Pues palmando Songo también. Contra unos Lakers que cada vez se están poniendo más serios. Ojo porque están creciendo mucho. Se están estabilizando en la parte alta de la conferencia oeste. Y ojo con estos... Con un Gary Payton con 26 puntos. Saquil O'Neill 13 puntos. Dices, O'Neill, os puedo exceder a alguna victoria. Dices, O'Neill. Dices, Songo joder como palmo, ¿no? A ver, también hay que tener en cuenta los rivales, ¿eh? Son rivales... Son muy buenos equipos todos. Entonces yo creo que se puede perder cualquier partido. Además con Saquil O'Neill, Kobe Bryant, Gary Payton, Carmelón. Pero Carmelón sigue sin tirar mucha canasta. Pero bueno, aportando lo suyo. Yo aún así no veo muy bien a Carmelón en este equipo, ¿eh? La gente... Bueno, Tito, ojo, ¿eh? Troglotito ganando a Joan. Duelo en la parte baja de la conferencia oeste. Uy, ¿dónde le di? Y... Mierda, le di pa' abajo. Ah, no, le di al... Cambié de día. Ahí está, 104 a 100 en la prórroga. Pues ahí está reivindicándose. Claro, en esta competición. Los Toronto Raptors, el colista. Contra los Celtics del 65. Ahí está. Dice Mr. Pool. Veremos si no cedo victorias en post-temporada. Bueno, vamos para allá. Hemos terminado el día 10. Vamos con el día 11 de marzo. Simulamos hasta la fecha. Tibetans. Ahí están sonando las instrumentales de los Tibetan Music. Os recomiendo que visitéis su trabajo musical. Golden State Warriors 2017 ganando a los Phoenix Suns de 2005 de Xavi. Están fantásticos. Una victoria del equipo Rupert, que también muy sobrio, ¿eh? Queriendo meter presión a Angelotti, ¿eh? Oklahoma City 2012 perdiendo contra Sacramento Kings 2002. No necesitaba Sacramento. Una victoria. Para volver a ponerse en positivo. No meterse en problemas. Y Oklahoma que sigue un poco en caída, ¿eh? No sé si... Bueno, cuidado con Songo, ¿eh? Se reivindica. Se vuelve a la senda de la victoria metiéndome a mí una tunda, ¿eh? Ahí está. Tremenda tunda que me cae. Con esos... Además, ganándome de casi 10 puntos en cada uno de los cuartos. Y... Pues acabando. Vamos a ver los números. Un Bradley Bill de 23 puntos. Kevin Durant. David Booker. Ahí está. Es que ese Perkins todavía no metía de 3. Pues Abdul Yabbar haciéndose fuerte en la zona. Claro, haciendo valer mi lado débil, ¿eh? 32-16. Tremendo. Magic Johnson doble-doble. James Worthy haciendo lo suyo también doble-doble. Tremendo. 18 puntos de Byron Scott. Pues bueno. Puntos desde la zona, ¿eh? Fantástico el partido de los Lakers de Songo, que vuelven a ganar. Y también ganan de nuevo los Spurs de Leo. Ante los Lakers de 2001, que estaban segundos de la conferencia. Ojo, la victoria importante de Leo, que no se quiere rendir y quiere estar en los play-offs. Ahí está, ¿eh? Dice Songo, pero mis Lakers que juegan al despiste o qué. Claro, es que hay partidos y partidos. El baloncesto es así. A veces el partido se rompe, se va y el partido literalmente está perdido. Ojo, los Clippers ganando la Minnesota. 101-76. Ojo con la racha de los Clippers de Bartu, que quieren todavía dar guerra. Y veremos a ver si están a tiempo. De momento, dos victorias consecutivas y dos derrotas consecutivas de los Minnesota Timberwolves. Vamos a ver en directo en el siguiente partido. Ganan los Celtics del 65 a Denver Nuggets. Ojo con Denver, que no se vaya a meter en problemas. Están perdiendo los perseguidores, pero los de abajo están ganando. Vamos a ver. Y nos dice, nos dice Songo, el orto les voy a romper yo a esos. Ahí está Songo y, o sea, totalmente, totalmente envenenado contra sus propios jugadores. Como buen General Manager. Como mucho General Manager en este campeonato. Yo soy más del diálogo, ¿eh? Bueno, 103-95. Ahí está. Vamos con el 12 de marzo. Simulamos hasta la fecha, porque es el día 13 el partido, ¿verdad? Confirmamos. Es el día 13. El Tone contra Zarzi. Es el día 13, ¿verdad? Mañana. Ahí está. Perfecto. Vale, pues vamos con este día 12. Simulamos hasta la fecha. Ahí está. Pues ahí está. Vuelven a perder los Milwaukee Bucks Street Boys. Los chicos de la calle de atrás contra los Spice Boys. ¿Eh? Los Spice Boys de... Spice Boys Girls. Sonilus. Claro, el duelo entre los equipos picantes. Y ganando de 6 puntos. De poco, pero consigue una victoria. Y ya es la tercera derrota consecutiva del equipo de Berzo. Ojo con meterse problemas en estas fechas, ¿eh? Gana el equipo de Carujo a los Lakers de 2004. Un equipo que venía en racha. Buena victoria. Y es una victoria importante también para los San Antonio Spurs del 14. Gana a los Miami Heat. A los Spurs del 98. Un equipo... Los Spurs del 98 están dando mucho disgusto a la peña. Pero al final Miami se viene arriba y consigue una victoria también que necesitaba. Vuelve a ganar al equipo de The Globe. A los Detroit Pistons de 2004. Parece que el equipo de The Globe vuelve a encontrar un poco la velocidad de crucero. Vamos a ver. Bueno, Gustavo Sonilus. Voy a enseñarle los números de su equipo. Damian Lillard. Máximo anotador. Con Giannis con 25 puntos también. Bobby Portis. Déjame salir. La mirada de Bobby Portis. Middleton también enchufando. Y bueno, no pudo hacer nada Berzo con su humilde equipo. Pero que con estos pocos jugadores se está manteniendo. Ahí está 35-19. 9 y Robertson 26-13. Y después todos McLaughlin a intentar aportar. Dice Sonilus muy bien. Claro que sí. Son Govuf. Que va. Yo no podría ser entrenador ni nada similar. Sería un envenenado. Serías un violencio. Violencio de la vida. Voy a ponerse también los datos a Carujo por si quiere verlos. También dobles dígitos para un equipo muy coral. Tremendos. Incluso las 11 asistencias de Tony Parker. Tremendo. Vamos a poner Salsa de Glove. Ahí está el Babucha. Que no ha podido ser rival para un equipo en el que está liderado por Kevin Garner. Ray Allen. Paul Pierce. Ahí están tremendos. Ahí están los Chicago Bulls. Vuelven a ganar después de muchísimas semanas. Vuelven a ganar a los Lakers del 71. El equipo de Benke con 41 puntos de Michael Jordan. Vamos a ver si es suficiente. Las actuaciones de Michael Jordan. Y no necesita un poco más de todos. Pero bueno. De momento. Que le vale para ganar. Y ojo. Derrota por un punto. Contra los Golden State Warriors de 2016. Que están en la linde. Luchando por el playoff. Necesitan la victoria. Y han ganado de un punto a los Mavericks de Angelotti. Ahí están 31 puntos de Clay Thompson. Stephen Curry 26. O el doble doble de Dream on Green. Y no han podido pues. Ni Novitski con 28 puntos. 20 para Butler. Jason Terry. Son Marion. Tyson Chandler. Pues. O el 1 de 8 de Stojakovich. No ayuda. Pero bueno. Que al final. Pues ya lo sabéis. Que hay partidos y partidos. Que unos se ganan y otros se pierden. Pues ahí está. Aquí nos quedamos. Estamos en el 13 de marzo ya. Nos vamos a ir a los Chicago Bulls del 96. Aquí estamos justos. Curiosamente. He ido a parar justo al equipo de Tone. Voy a mandarle. Nos vamos. Bueno. Vamos a. Si queréis vemos. Repasamos rápidamente las clasificaciones. Mi presidio. Bueno. Hay que darle la enhorabuena. A los Dallas Mavericks de Angelotti. Son equipo ya de playoff. Eso sí. Los Golden State Warriors de Rupert. Vuelven a estar segundos. Lakers 2001. Chicago Bulls del 96. Que llegan a este partido. Que vamos a ver en directo. En cuarta posición. Y bueno. Con posibilidades. Pues de. De reengancharse. Y volver al tercer puesto. Ya sabéis que aquí cada puesto cuenta. El cuarto juega contra el quinto. Y si no. Pues el tercero jugaría contra el sexto. O sea. La movida es que. Cuatro de los seis magníficos. Se van a enfrentar entre ellos. Eso es lo bonito. Y San Angelotti. Ahí están mis tiradores. Perdiendo con los que sí. Son tiradores de verdad. Al final es una derrota por un punto. Hombre. Pequeños detalles. Bueno. Los Golden State Warriors. Que se colocan octavos. Ojo. Como se pone la movida aquí abajo. Sacramento 15. En séptima posición. Con un poco de salto. Con un poco de aire. Pero aquí esto está apretadísimo. Los Warriors. Que llevan tres victorias consecutivas. El equipo de Alex. Los Pistons en novena posición. Miami Heat pasa al décimo. Y los San Antonio Spurs de Leo. Que no se rinden. Y están ahí. A tiro de una victoria. De volver a meterse en la pomada. Ojo con los Detroit Pistons. Voy a mandarle igual el enlace. No sé. Le voy a mandar el enlace. Porque el Babucha está en directo. Igual está en directo el Babucha. No. No está en directo. Pero bueno. Le voy a mandar el mensaje después. Para que lo vea. Están un poco más lejos ya del playoff. Los Boston Celtics del 86-25-40. Están a cuatro victorias. Y llevan tres derrotas consecutivas. Se le escapa. Y Benke lo tiene muy complicado. 23-42. Aunque hayan ganado un partido. Lo tienen difícil realmente. El meterse en playoff. Ahí están los San Antonio Spurs del 98. Es que está más cerca. De los Spurs del 98. Que de meterse en playoff. Ahora mismo. Los Chicago Bulls. Este temporada donde Dallas. Un pick veintitantos clasificado ya. Pues ahí está. Claro que sí. Eso es lo positivo. Hay que ver el vaso medio lleno. Y el otro equipo es Mr. Pulpo. De momento ninguno más clasificado. Aunque hay algunos evidentemente. Que lo tiene muy bien. Milwaukee Bucks. Cleveland Cavaliers. En tercera posición. Sube al tercer puesto Cleveland. Con la racha de tres victorias que llevan. Los Ángeles de Songo en cuarta posición. Los Lakers de 2004 en quinta. Oklahoma. Que baja. Con estas tres derrotas consecutivas. Bajan al sexto lugar. Así varía todo. En un momento. Séptima posición para Toronto. Que lleva seis victorias consecutivas. Yo me coloco octavo. Ojo como el bamboleo. Como va. Eso sí. Tenemos un poco de salto ya con Denver. Tres victorias de ventaja. Que no está nada mal. Para darle como estaba la movida de cara al playoff. Pero es que después están Milwaukee con 33-33. Y 30-35 Minnesota. Sigue teniendo lo difícil Minnesota. Pero todavía está a tiro. Eso sí. Lleva dos derrotas consecutivas. Y los Clippers. Tres victorias consecutivas. Ojo que no se meta Clippers. O sea que no se meta en la lucha también. 25-42 para Boston. Y con opciones. Veremos a ver si todavía tienen incluso opción en los Fennishans. Nos dice Mr. Pulpo. Aquí los Pips poco importan. Porque hay un montón de buenos equipos. Eso sí. Y porque hubo gente que no cogió equipos mejores. Que los que cogieron. Yo creo que hay equipos que se han quedado fuera. Que hubieran competido muy bien. Denver 2008. Filadelfia 2001. Creo que hay equipos. Ya lo estuvimos repasando un día. Hay muchos. A ver. Es algo bonito. Por eso este campeonato. Me parece muy bueno. Es un campeonato que se puede jugar muchas veces. No es como el All Time. Que al final. Boston Lakers. Golden State. Tienen equipos de todos los 90 y muchos. Y Nueva Orleans. Y otras muchas franquicias. No pueden competir contra ellos nunca. Pero en cambio. Aquí sí que hay. Pues si hay que coger un equipo. Coger a otro. Y de intentar hacerlo bien. De muchas maneras. Y hay equipos muy buenos. Así que. Pero bueno. También está bien. Hay que reconocerte. Con 20 y muchos. Porque Mr. Pulpo. No sé qué pick tenía Mr. Pulpo. Pero bueno. De todas maneras. Es un torneo. Que el pick. Cada año que pase. Va a tener más importancia. Porque vamos a. Incluso cuando dejemos el juego fijo. Va a acabar teniendo mucha importancia el pick. Porque ya sabremos equipos. Que lo han hecho bien. Que lo han hecho mal. Por ejemplo. Yo creo que poca gente. Se la va a volver a jugar. Con un Toronto 2000. O con un. Lakers del 71. Por ejemplo. Van a ser equipos. O San Antonio del 98. Van a ser equipos. Que la gente no va a volver a coger. Seguramente en el futuro. Pero. Quién sabe lo que puede hacer alguien. Con estos otros equipos. San Antonio. Y hacerlo mucho mejor otra temporada. Puede ser. No lo sé. Decía Mr. Pulpo. Él tiene el 11. El 11 está muy bien. Pues ahí está. Con el pick 11. Y el pick 20 y pico. Que tenía Angelotti. Pues ahí está. Va a ganar uno de los primeros picks. Yo lo dudo mucho. Yo no sé si el pick. Es tan trascendental. Sé que es importante. Pero. Pero bueno. Va a ganar el equipo. Que ganó. Anillos. En la NBA. Bueno. Eso lo veremos también. Claro. Yo estoy viendo que equipos que han sido campeones. Tienen finales importantes. Dice Songo. No van primeros. No me jodas. Yo palmo con unos. Son unos mierdas. Lakers. Boston. Golden. O Milwaukee. Veremos a ver. Veremos a ver. Yo creo que. Vamos. Nos queda mucho por vivir en este campeonato. Bueno. Hemos revisado ya las dos conferencias. Tal y como está. Y nos vamos a ir a la cancha. Nos vamos a la cancha ya. Claro. Si cago. Bus del 96. Voy a mandar. Jugamos el partido. Bus del 96. Timberwell 2004. Ahí está. Tony contra Zarzi. Nos ponemos en modo partido. Y voy a mandarles el enlace. A los. A los General Managers. Vamos a ir a la cancha. Vamos a ir a la cancha.